La noche de este domingo, diputados de oposición rechazaron la reforma eléctrica del presidente Andrés Manuel López Obrador. Se trata de la primera vez que se da marcha atrás a una iniciativa respaldada por Morena y sus aliados. Las bancadas del PRI, PAN, PRD y Movimiento Ciudadano evitaron que el grupo mayoritario alcance los 333 votos necesarios para avalarla y amagaron combatear las otras reformas constitucionales que anunció el Ejecutivo si continúan con esa actitud soberbia. La propuesta fue desechada por 275 a favor, pero 233 votos en contra. El aún priista Carlos Miguel Aiza sufragó a favor, mientras que el diputado del PBM, Andrés Pintos Caballero, lo hizo en contra. Además, hubo una ausencia de la perredista Laura Fernández, quien pidió licencia para competir por la gubernatura de Quintana Roo y no cuenta con suplente. La maratónica sesión inició a las 11.15 horas, aunque tras un receso se retomó en punto de las 14.56 horas. El dictamen rechazado proponía reformar los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución, entre otras cosas establecía convertir a la Comisión Federal de Electricidad en un organismo del Estado con personalidad jurídica y patrimonio propio y le permitía generar al menos 54% de la energía, mientras que limitaba al sector privado a generar hasta 46%. También ordenaba que el litio fuese propiedad del Estado y prohibía su explotación a empresas privadas. Proponía eliminar a la Comisión Nacional de Hidrocarburos y la Comisión Reguladora de Energía. Sin embargo, entre las modificaciones aceptadas se avaló mantenerlas. También se aceptó reconocer los contratos de generación distribuida existentes, permitir contratos para el autoconsumo con generación distribuida e instalación de paneles solares. Tras más de 12 horas de debate y el rechazo de la iniciativa presidencial, se situó a sesión para este mismo lunes, donde se prevé subir una nueva iniciativa del Ejecutivo, para Nacional Elitio, misma que se subirá al pleno como de urgente resolución para ser votada este mismo lunes. Con información de Agencias para Sistema Informativo de Tabasco, Maritza Benvenuta.